¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos con el desayuno informal. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Igual con corbata en enero también. Tomando un juguito, de guano. Pero en enero también traje y corbata. Eso no cambia. Bueno, porque tengo una actividad hoy. Yo no tengo nunca actividad normal. Pero tengo una actividad dentro de un rato. ¿Qué pinchó? Más o menos por mal. Ya está pronto, ahí va. Yo la canto. Sanguinetti, las diferencias políticas entre oficialismo y oposición son muy notorias en las últimas horas. Y la pandemia está en el centro de la escena. ¿Es posible que empiecen a unirse y a coincidir en algo? Por ejemplo, ¿usted ve desde el Partido Colorado, ¿ve viable que el Ejecutivo le diga sí al Frente Amplio en alguno de los reclamos y de repente se empiece a dar más asistencia económica a los sectores más necesitados de la sociedad? En primer lugar, le diría que este es un tema muy delicado que compromete a toda la sociedad, que yo lamento mucho la actitud de cierto sector político del Frente Amplio. Digo cierto sector político porque hay un Frente Amplio que está en la misma responsabilidad que el gobierno. Pensemos en los tres intendentes, el intendente de Montevideo, el intendente de Canelones, que son parte sustancial, prácticamente la mitad de la población del país y que se está actuando de consumo, en términos generales, con la actividad oficial, con la actividad del gobierno y donde hay una comunicación y hay un trabajo conjunto. De modo que allí uno ve una actitud constructiva. Luego están los planteos políticos, que no es que nacen, y desde el primer día ese grupo del Frente Amplio movilizado ha estado en contra de todo desgraciadamente. Yo lo lamento. Cuando el gobierno estaba apelando a la libertad responsable, saltaron con que había que hacer el confinamiento, igual que la Argentina, porque la Argentina ha sido el modelo de ese grupo de parlamentarios. De inmediato saltaron con eso. Luego, cuando ocurrió lo contrario, y hubo que tomar algunas medidas más severas, saltaron con la libertad. Se enojaron porque se proponía, por ley, por ley, limitar las actividades de aglomeración. Luego que desgraciadamente tenemos allí un sector parlamentario, un sector político, que a mi juicio, y lo lamento, no está a la altura de las circunstancias. Frente a un gobierno que está haciendo un enorme esfuerzo y que si comparamos, porque no hay más remedio que comparar en un mundo y en un fenómeno que es mundial, el Uruguay viene llevando las cosas de un modo serio y con resultados, que es lo que importa, comparativamente mejores. El gobierno, el Estado, más allá del gobierno, porque esto no es el gobierno, es el Estado todo, ha estado atendiendo esas necesidades de modo absolutamente prioritario, sin ninguna duda. Porque además se habla como si en Uruguay no existía un poderoso sistema de seguridad social, que es la construcción histórica del vallismo que el país ha seguido desarrollando. O sea, que hablan de la renta básica desde el Frente Amplio, algo que también apoyó Carolina Cossi, la intendenta. Tenemos el conjunto, tenemos el conjunto. Porque hay que saber qué quiere decir renta básica. Si renta básica es tirar plata así, a la marchanta, a un sector no definido de población, nos estamos equivocando. Muy profundamente. Como pasó en Brasil, que luego tuvo que retroceder, porque no tuvo que sostener el costo. Con la Argentina, que también pasó y tuvo que retroceder. Es decir, que este tipo de panacea a base de dinero tiene una limitación muy grande. Siendo que lo que se está haciendo, lo que está haciendo el Estado uruguayo, es lo que debe hacer. En primer lugar, el sector más viejo tiene la pensión a la belleza. Es decir, que el seguro universal existe. Todos más de 70 años tienen una pensión. El que le sigue, el que le sigue 65 años en adelante, tiene una jubilación, una jubilación por edad, que es una jubilación anticipada, que se da con solo el transcurso de la edad y una contribución mínima. En la otra punta, si nos vamos a la niñez, tenemos las asignaciones familiares, ahí hay 300.000 personas atendidas. Y esto se ha multiplicado, se ha multiplicado, se ha multiplicado dos veces el sistema de las asignaciones familiares. Se le ha dado, además, el subsidio por enfermedad a 10, 15.000 personas que no estaban cubiertas adentro del FONASA. Es decir, que el esfuerzo ha sido enorme. El plan de equidad en materia de asignaciones familiares que apunta a la niñez llegó a 200.000 hogares. La tarjeta Uruguay Social, que esa es una construcción que viene del gobierno del Frente Amplio, se está dando a 93.000 personas y se ha cuatro veces duplicado. ¿Vio lo que dijo el ex ministro? Se está dando sectorialmente a las personas identificadas como necesitadas. Esto es muy superior a lo que puede significar esa llamada renta básica, que es una propuesta que está avanzando en el mundo hace dos o tres años y que en general ha sido fracasada. Y a nuestro juicio lo es, porque tiene esa cosa indiscriminada. Y no lo que estamos describiendo, que se está llegando a los niños, se está llegando a los viejos y se está llegando luego a todo el mundo del trabajo. Vamos a ver lo que ha sido el subsidio por desempleo. Saltó de 48.000 en abril, saltó a 193.000 en mayo. Hoy todavía hay 70, 80.000 personas atendidas. Es decir, hay un gigantesco esfuerzo que representa más o menos 1.000 millones de dólares y que se está haciendo. Entonces, lo que importa es lo que se está haciendo. Lo que importa es hasta dónde se está llegando. Y se está llegando focalmente a los lugares donde se tiene que llegar. Sanguinetti, ¿vió lo que dijo el exministro Danilo Astori en las últimas horas? El gobierno no debe tenerle miedo a gastar porque además el Estado hoy goza de una solidez como para poder hacerlo. Hay una base como para poder ayudar a los más vulnerables. ¿Qué opina de esas declaraciones del actual senador? Estoy totalmente de acuerdo. El Estado no ha sido tímido. No ha sido tímido. A Astori lo dice en el sentido que este gobierno le tiene un poco de miedo al gasto. El Estado no ha sido tímido. Partamos de la base de que el gobierno aquel 1 de marzo con un déficit del 5% del PBI. Un enorme déficit de 2.800 millones de dólares. El programa era ver cómo se abatía esa situación deficitaria. Lejos de eso 13 días después hubo que cambiar el libreto. Ya no se podía abatir el déficit. Había que lanzar todo el peso del Estado a atender la situación de pandemia. Y así se hizo. Vuelvo a decir no solo se atendió el seguro de paro tradicional se agregó otra modalidad también de seguros por desempleo de seguros flexibles etc. Quiere decir que allí hubo una enorme masa de dinero hoy podemos hablar de 400 450 millones de dólares que se lanzó. Quiere decir que el gobierno no fue tímido. Nosotros acompañamos ese esfuerzo y estamos de acuerdo. Ahora tampoco vamos a pensar que es buen gobierno del control porque después pasan las cosas que pasaron. Después pasan que por el descontrol la economía uruguaya llevaba cuatro años de estancamiento y se entregaba con el fenomenal déficit que ocurrió. Entonces ¿por qué? Porque el partido no está terminado. Hay que ir administrando los recursos. De pronto si nos hubiéramos largado a esos gastos multimillonarios que se hablaba hoy nos estábamos teniendo que retroceder como le pasó al Brasil como le pasó a la Argentina como le pasó a muchos países. Lo único que no ha habido timidez creo que ha habido un enorme sentido de responsabilidad y uno puede tener la tranquilidad y conciencia de estar contribuyendo a ese enfrentamiento. Vuelvo a decir a un enfrentamiento que va a llevar tiempo. El esfuerzo de alimentación me parece muy importante también. Es decir nadie puede decir que en Uruguay hoy hay gente que esté muriendo de hambre. La tensión de alimentación ha sido muy fuerte. En este mismo momento se están desarrollando los planes tan importantes de alimentación en materia escolar que son muy 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 relevantes. De modo que los requerimientos sociales más agudos se están atendiendo se van a seguir atendiendo y se va a seguir llevando y monitoreando una situación que sin ninguna duda es delicada. Yo lamento que algunos legisladores de la oposición se deslicen a politizar un tema que es una causa nacional. Todos tenemos que ayudarnos en esto y me parece que además hoy todos tenemos un primer deber que llamar a la conciencia de cada uno de nosotros porque la panacea de la vacuna no va a resolver el tema en dos días lo estamos viendo en todas partes. A Israel le llegó la vacuna empezó a vacunar más que nadie y a los tres días tuvo que decredar un confinamiento muy fuerte muy muy fuerte porque se habían desatado digamos así los compromisos de la actividad individual y la pandemia que está en avance en el mundo entero hoy que está en avance en el mundo entero hoy se había expandido quiere decir que hoy me parece que todos tenemos que tener el esfuerzo para colectivamente para colectivamente poder generar esta conciencia universal uno comprende a los jóvenes todos hemos alguna vez sido jóvenes y sabemos lo que es la inquietud pero estamos en un año rarísimo en un año excepcional a esta generación de jóvenes y no tan jóvenes nos ha tocado una cosa excepcional algo inesperado desde el punto de vista histórico un fenómeno global tan grande como fue la segunda guerra mundial que nos tocó nuestra niñez y en nuestra adolescencia vivir en sus consecuencias son episodios que marcan la historia bueno hoy creo que tenemos que estar a esa altura por eso mismo pienso que habiendo gente tan responsable como lo digo con referencia al ministro de historia que es un hombre sin ninguna duda serio tenemos discrepancias y las hemos tenido pero también enormes concordancias de modo que yo creo que lo que tenemos que tratar de contribuir todos es no estar exacerbando y subrayando la diferencia sino tratar de ir al revés subrayando las concordancias con las instituciones sociales que el país tiene felizmente felizmente tenemos un BPS tenemos los subsidios por desempleo las asignaciones familiares etcétera agreguemos mejoremos sí pero no hacia la avalancha indiscriminada que nos desliza un terreno y voy a usar una palabra que es dura pero es así que es el terreno demagógico es decir el de prometer la utopía del bien luego insostenible y eso es grave tenemos que cuidar tenemos que cuidar la unidad nacional estamos en tiempos difíciles basta ver lo que pasó en Estados Unidos como consecuencia de los bueno Sanguinetti justamente le quería buen día le quería preguntar de eso me interesaba conocer cuál es su visión de lo que pasó en Estados Unidos hablando justamente de exacerbar diferencias ¿no? ¿qué piensa de lo que ocurrió? bien en Estados Unidos fue la crónica de una muerte anunciada un presidente populista que aplicó todas las características del populismo líder mesiánico legitimidad de origen en una elección y legitimidad de ejercicio al abusar de todos los los poderes del Estado división del país identificación de un enemigo solapado al cual hay que enfrentar que empezó siendo los pobres mexicanos y terminó siendo la CNN y no sé qué en otros es decir todas las características del líder del líder populista pero y acá está lo más importante Trump no logró que el sistema cayera en el populismo a diferencia de lo que ha pasado desgraciadamente en Venezuela o en Nicaragua o en otros países ¿por qué? porque el sistema democrático es fuerte el Congreso es fuerte la justicia es fuerte los Estados soberanos tienen una voz fuerte las propias fuerzas armadas son una voz muy respetada es decir el sistema democrático resistió y eso nos pone delante de una muy profunda reflexión que es la de que este fenómeno populista que está en el mundo solo se puede enfrentar en la medida en que fortalezcamos justamente la institucionalidad democrática me parece ese es el primer gran mensaje que nos deja este triste episodio norteamericano como también nos pone una luz amarilla que no deja de ser muy relevante a mi juicio en lo que son las redes sociales y estos poderosos estos poderosos instrumentos como son el Facebook todos basados en lo que es internet como lo que es el Twitter es decir que han generado esta situación en virtud de la cual le han cancelado las cuentas al presidente de los Estados Unidos ¿y qué le parece? más preocupante para mí muy preocupante ¿por qué? muy preocupante porque estos son medios de comunicación que se han pretendido ser neutrales es decir construimos una carretera por ella transita el que quiere y transita con lo que tiene esa fue la tesis de Mark Zuckerberg y de todos ellos históricamente cuando se les cuestionaba ya no nosotros fuéramos en la plataforma ahí corre todo luego cuando apareció el fenómeno de las noticias mentirosas de las fake news bueno dijeron bueno no vamos a poner algunos algoritmos para ir identificando la mentira y poder detener es decir se asumió que había alguna responsabilidad del medio que no podía dejar transitar la ilícitud pero a un presidente de los Estados Unidos por más tremendamente equivocado que esté que lo está porque este ha sido un horroroso presidente de los Estados Unidos se le censura bueno que no queda para usted y para mí ¿pero usted no cree Sanguinetti que Trump justamente se había valido de estos instrumentos para divulgar información falsa permanentemente o para exacerbar justamente eso que usted condena que es esa radicalización de la sociedad y tratar de violentar el sistema democrático bueno mire acá viene un debate muy profundo que nos llevaría a dos desayunos es decir ¿qué son estos medios? ¿son periodismo? no claramente no plataformas de comunicación nada más que ello ¿son empresas privadas? sí ahora una empresa privada ¿tiene la capacidad para hacer lo que quiera? no porque los límites son la actividad ilícita claro en un territorio no hay una determinación legislativa clara sí hay una ley norteamericana hay una ley europea pero todas de muy difícil ejecución porque nadie tiene el control universal de la internet ¿no? o sea que estamos actuando en un terreno muy rebaladísimo pero para usted debería haber una regulación internacional de internet porque precisamente lo que algunos apuntan es que no cuestionan la decisión de haber bloqueado a Trump sino que se tome indiscrecionalmente o que lo tome una empresa privada que esto no sea parte de una legislación o de un marco más grande ¿usted cree que debería ir por ese camino? habría que buscar un marco respetuoso de las libertades respetuoso de la actividad de la empresa privada pero que marque lo que en el derecho constitucional y lo podemos trasladar al internacional llamamos el orden público que es la vigencia de los elementos básicos del sistema de derecho o sea ¿dónde está la ilicitud? pues fíjese que a Trump se le cierra la cuenta por la en fin la incitación a la violencia ¿y qué hacemos con el ayatola de Irán que propone terminar a todos los judíos ¿no? es decir eso no es una incitación a la violencia igual bueno por eso entonces eso nos va llevando a una situación muy compleja pero que requeriría de algún modo una acción internacional y que ponga esos límites esas balizas que de algún modo preserven el canal de la libertad pero le pongan los límites necesarios como los tenemos en el ejercicio de toda la libertad como lo tenemos nosotros hoy nuestros límites hoy mismo en este ejercicio magnífico de libertad que podemos felizmente desarrollar en este país y no en tantos otros le cambio un poco de tema en los últimos minutos Sanguinetti volviendo a la lucha contra la pandemia observando lo que hace el resto del mundo y lo que han hecho nuestros vecinos no cree que Uruguay se demoró un poquito en la compra de las vacunas mire todo eso es muy relativo yo diría que cada país siguió su camino han sido distintos en un mundo incierto porque vamos a entendernos primero cuál es la vacuna adecuada no lo sabíamos ni hace dos meses ni hace un mes ni hoy mismo está claro Argentina se lanzó por la vacuna rusa que como he dicho el otro día un amigo mío muy experto en vacunas dijo no la vacuna rusa no es todavía una vacuna es un proyecto de vacunas Brasil por su lado jugó a un acuerdo muy importante con el laboratorio chino Sinovac o sea es otro camino distinto trató de desarrollar un mecanismo propio que aún no ha culminado el Uruguay ¿qué hizo? primero se instaló en lo primero que tiene que hacer nuestro país siempre que tratar de apelar a la organización internacional había un un mecanismo previsto por la organización panorámica de la salud panamericana de la salud perdón y lo hizo y se afirió allí desgraciadamente luego el peso de los estados poderosos desbordó estos mecanismos internacionales a partir incluso de la obsesión de Trump por ser el primero también en esto ha habido una especie de carrera política de egos populistas a ver quién llega primero o de egos nacionalistas a ver quién llega primero o de egos empresariales a ver quién llega primero también no estamos en un mundo inocente desgraciadamente en este tema tan sensible o sea el Uruguay fue haciendo a mi juicio lo que fue razonablemente haciendo en los últimos meses ha estado negociando con los laboratorios me consta y confiemos en que se llegue a un acuerdo que tendrá que también paralelizarse de algún modo también con Brasil porque ustedes vieron lo que pasaba lo que hablaba recién en nuestro intendente de Rivera que ahí se vive una situación binacional ¿cómo se va a vacunar? ¿el libramento va a vacunar de un modo? ¿Rivera va a vacunar del otro? es decir me parece que allí va a haber también una especificidad a atender Uruguay está trabajando en el tema con seriedad lo peor es politizar y decir esto llega tarde esto llega primero responsablemente se está haciendo evidentemente todo lo que puedo tengo que creerlo porque lo estoy viendo ahora por eso mismo que vuelvo a decir la actitud constructiva me parece que es a todo lo que se nos está imponiendo como ciudadanos y para y Sanguinetti para bajar esa politización que es creciente que uno nota que el tema se ha politizado mucho más que hace unos meses ¿sería necesario crear algún tipo de institución no digo institución pero algún mecanismo de consulta permanente entre gobierno y oposición o de coordinación o de mesa social que incluya a médicos a los sindicatos de la salud en fin o con la institucionalidad que hay alcanzaría bueno mire todo puede ser el primer gran escalón es el Estado y ahí como le vuelvo a repetir hay intendentes frentistas que son parte de la solución del Estado están atendiendo nada menos que los dos departamentos digamos más poblados Montevideo y Canepiel así que allí hay un espacio segundo luego está el Parlamento el Parlamento no es el Ejecutivo el Parlamento está para legislar eventualmente para verificar y hace pocos días se realizó un exhaustivo informe una sesión de más de siete horas que estuvo allí el Gobierno explicando a los legisladores lo que estaba haciendo lo que no estaba haciendo y todo lo que se le preguntó luego mecanismos siempre se pueden pensar pueden se pueden imaginar pero tampoco esto se resuelve en un Estado de Asamblea porque también ocurre que algunos sectores corporativos actúan de un modo que no es constructivo lo hemos visto en el Sindicato Médico que ha estado en constante contraposición con las decisiones del Gobierno con una mentalidad cooperativa no científica ¿no? Es duro lo que está diciendo San Quintetín Bueno es tan duro es tan duro como cuando el presidente del Sindicato Médico le reclamaba al Gobierno un confinamiento igual que la Argentina igual que la Argentina cuando el Uruguay estaba apelando a la libertad responsable que fue exitosa por eso digo que el ejercicio de la actividad pública todos tenemos que tener una gran responsabilidad y cada cual puede cumplir su rol vuelvo a decir el rol es que busquemos un mecanismo constructivo yo no estoy haciendo ninguna culpa En aquel momento Sanguinetti todos teníamos una gran incertidumbre y no sé si las distintas opciones no creo yo que respondieran a una intención destructiva sino bueno distintas maneras de verlo luego quedó claro que el Gobierno en aquel momento acertó con la libertad responsable pero no estaba tan claro en esos primeros días qué era lo que se había que decidir de hecho muchos países optaron por esas cuarentenas razón por la cual lo primero es respetar lo que está haciendo la autoridad lo primero porque para algo tenemos un gobierno democrático lo primero es apoyar la autoridad después veremos si la autoridad se equivoca si se ve insuficiente se propone como se ha hecho porque acá no ha faltado diálogo la gente del turismo ha estado dialogando constantemente la gente de la gastronomía lo ha estado haciendo los intendentes han estado haciendo sus planteos la industria de la construcción que ahora está volviendo la actividad también ha hecho su planteo buscando su protocolo lo mismo la industria es decir acá no ha faltado ese diálogo y esa coordinación ha estado y eso se ha reflejado en medidas que ha ido tomando el Gobierno aflojando en un lado prestando en el otro en un equilibrio muy difícil que vuelvo a decir requiere mucha buena voluntad requiere mucho espíritu digamos de solidaridad nacional ya vemos de ese modo Doctor Julio María Sanguinetti muchas gracias por estos minutos imagino que usted va a ser uno de los primeros en vacunarse cuando comience el plan por un tema de edad obviamente primero van a ser los de la salud pero cuando arranquen con la denominada población de riesgo usted va a estar ahí cumplió hace poco 85 ¿verdad Sanguinetti? cumplí ese 85 y acá me tiene hablando de algoritmos escribiendo escribiendo todo el tiempo porque ahora uno está trabajando en este ámbito mi residencia ya no es Punta Carreta es el Zoom vivo en el Zoom vivo para Argentina en conferencias en esto escribiendo trabajando en todos los temas en los que estamos mandé un artículo para el país el domingo este ayer ahora estoy escribiendo uno para la nación para la semana que viene estoy escribiendo un prólogo a un libro sobre Carlos Pai Vilaró en fin activo ahí trabajando fuerte que pase bien gracias gracias Sanguinetti chau gracias hacemos la primera pausa